No tengo ni derecho a preguntarte en qué punto estamos Tampoco sé siquiera una respuesta me haría más dan Pienso en todos los planes que tuvimos que tú y yo creamos Y sonrío pensando que algún día aunque sé que me engañan Echo de menos todo lo que me molestaba Si estaba claro no sé qué coño me pasaba Y ahora ya no importa nada Y ahora ya no importa nada Echo de menos todo lo que me molestaba Si estaba claro no sé qué coño me pasaba Y ahora ya no importa nada Y ahora ya no importa nada Dime la mano, dime algo bueno Ya sé que la he cagado Estoy pagando el precio Nena me estoy curando Cuídate mucho, ya nos veremos No logro asimilarlo No logro asimilarlo Ojalá fuera un sueño Y me despierte a tu lado Echo de menos todo lo que me molestaba Si estaba claro no sé qué coño me pasaba Y ahora ya no importa nada Y ahora ya no importa nada Echo de menos todo lo que me molestaba Si estaba claro no sé qué coño me pasaba Y ahora ya no importa nada Y ahora ya no importa nada Te veo en cada sitio, en cada rincón Como un espejismo que me persigue Se me queda grande la habitación Duermo en el salón desde que te fuiste Aunque no querías no había opción Tiene tu cabeza de nubes grises Ojalá que ahora que ya no estoy Salga para ti el sol que un día perdiste Son tus manos frías las que curan mi piel Y escribo esta carta por si quieres leer Echo de menos todo lo que me molestaba Si estaba claro no sé qué coño me pasaba Y ahora ya no importa nada Y ahora ya no importa nada Echo de menos todo lo que me molestaba Si estaba claro no sé qué coño me pasaba Y ahora ya no importa nada 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 Por todas las canciones que nos unieron Por todos los paseos sin dirección Por cada beso, por cada te quiero Por quitarle la venda a mi corazón Porque vuelvas a ser feliz de nuevo De nada sirve ya pedir perdón Echo la vista atrás y ahora lo entiendo Que el único problema era yo